Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Sagitario Cometes un error comparándote con otros actores de tu mismo sector Y no porque no debas establecer ningún tipo de comparación Sino porque en este caso específico cometes un error Parece que son iguales, pero no es cierto Hay tremendas diferencias que debes contemplar para establecer una correlación más precisa Y esto puede ser grave porque si basas tu accionar en los pronósticos que esto genere Podrías lamentarlo luego Reformula todo desde el inicio Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Sagitario esta semana aquellos que están solos que no tienen pareja Tienes que confiar más en tu capacidad de gustar y convencer En ese aspecto estás algo debilitado Y es preciso reforzarte si lo que quieres es que nuevamente haya amor en tu vida Si eres hombre Hay que ir sin miedo Dispuesto a todo Arriesgar hasta lo que parece imposible Es la única forma en la que pasará algo Porque si mantienes tu actual actitud ¿Quién crees que será tu compañera? Solamente la soledad Obviamente no la quieres a tu lado Si eres mujer Hay alguien que te interesa Pero quizá has puesto la puntería en el blanco equivocado Porque esta persona puede que no te corresponda Puede que ni siquiera piense en ti No pierdas tu tiempo entonces En quien no vale la pena Hay alguien que está agazapado Oculto A la espera de una señal tuya Trabajador dependiente profesional de Sagitario esta semana Tus superiores te exigirán que domines la situación Es la idea Para eso te han puesto ahí Pero hay ciertas cuestiones que no conoces Que permanecen como un misterio Y esto no debe continuar Informarte sobre todos los detalles Es la prioridad Como caso contrario No se entiende como podrías continuar Infórmate sobre todo Hay personas que estarán incluso dispuestas a ayudarte Parejas de Sagitario esta semana Novios enamorados esposos Tiene que haber un compromiso genuino Real auténtico Y no solamente de la boca para afuera De palabra Tiene que ser absolutamente comprobable en los hechos Si eres hombre Tu pareja no espera otra cosa Es natural Quiere firmeza Quiere decisión Quiere un terreno sólido bajo sus pies Y no merece menos realmente Dale lo que necesita Dale lo que merece Si eres mujer Eres consciente de que con muy poco Han logrado mucho como pareja Pero esto parece haberse ralentizado Pregúntate por qué Encuentra las respuestas Y proponle a tu pareja las soluciones Juntos llegarán a un estado superior De dicha De felicidad De realización personal En todos los planos Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado De nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar No 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 Si No 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 Solo